Como bien dices, martes, mesa de martes aquí en los datos duros y en redes sociales nos escriben, por favor, Quique, Ricardo, ya presenten a las analistas más guapas de regeneración de todos los martes, por favor, ya que vengan y que estén aquí para hablar de todos los temas que causan controversia y efectivamente empezamos la mesa de análisis aquí en los datos duros y por supuesto, tenemos grandes invitadas como cada martes estamos hablando de nuestra querida Melisa Cornejo, Melisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez y ya lista para entrar a las polémicas como siempre Muchas gracias, Melisa, y también se suma a la mesa otra gran compañera y sobre todo analista política, nuestra adorada Sofía, Sofía Lameiro, ¿cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes Hola, Quique, Ricardo, Meli, un gusto estar aquí con ustedes y también con toda la audiencia que nos ve Y por supuesto, tenemos otro gran invitado aquí, mi estimado Ricardo, en la mesa de los datos duros, a nuestro querido padrino, por supuesto, ¿cómo no? Nuestro querido padrino Horacio Franco, Horacio Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola a todos, muy buenas tardes, yo dije, ay, qué bonito que me dijeron belleza y bonita y todo lo demás También lo eres, también lo eres, Horacio, también lo eres, eres hermoso Muy alegado y muy honrado y bueno Cuando vean los que sí son bonitos, digo yo Todos somos guapos en esta mesa Ahora es que te estoy haciendo yo aquí Todos somos guapos en esta mesa aquí en los datos duros, excepto el maestro Ricardo Sevilla que dice que no, que él es, este, él es diferente Así que, pues bienvenidos, mi estimado Ricardo, este, con todo porque los temas están candentes el día de hoy Pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, guapos, guapas y, pues, a defencios como yo Pero, vámonos allá, directo a los datos duros y yo les quiero preguntar ¿Qué onda, Melisa, tú ves, cómo ves este trabajo de la Secretaría de Cultura? ¿Te sorprenden estos nombres o no? ¿Cómo evalúas los datos duros que nos está aportando aquí el director del nuevo FUNCA? ¿No lo habían entrevistado? Nosotros pensábamos que tendría ahí, pues, a una fila de personas tratando de buscar su parecer y de conocer Porque los han criticado muchísimo ¿Tú cómo lo ves? Pues, primero que nada, te felicito por darles espacio Es imprescindible escuchar directamente del que está pasando con el FUNCA Me causa un poquito de gracia que no es la primera vez que causa polémica el FUNCA en este sexenio Pero yo creo que es un trabajo que es progresivo Pues, no se puede arreglar todo lo que hay dentro de una institución Como de golpe, nada más por decreto presidencial No sé si me explico Yo veo muy bien todo lo que estaba comentando Porque antes de que se renovara el FUNCA, vamos a decirle así Había estadísticas un poquito tristes Por ejemplo, solamente el 6.22% del presupuesto se iba al programa de jóvenes creadores Y el 80% del presupuesto era destinado al 25% de los beneficiarios Además, se metían a la convocatoria 53% de personas fuera de la Ciudad de México Y solamente se apoyaba el 36% de estas Entonces, yo veo que sí se está trabajando en este tema Ahora que lo escuchaba el director Me parece muy bonito que haya 130 nuevos beneficiarios este año De los 200 que salieron Entonces, yo creo que también es una cosa como de comunicación Lo que comentabas, que no le habían dado espacio en medios Y que no había podido hablar al respecto Yo creo que sí es más un tema de comunicación en ese sentido Sí veo que, pues, todos los nombres que están ahí A mí me parecen nombres nuevos No ubico a alguien que ya haya sido beneficiado Claro que sí, lo estamos viendo con los datos Pero, bueno, yo pienso que es muy importante Este tipo de subsidios, de estímulos a los artistas Porque quienes estamos de la artistía Sabemos que de artista muchas veces no se come Entonces, sí creo que es fundamental seguir con estos apoyos Y seguir, pues, en esta labor de renovar el FUNCA Para que no sucedan cosas como antes sucedían Gracias, gracias, Melisa Sofía, yo te quiero preguntar ¿Tú cómo ves este mismo dato? O sea, 130 personas, artistas Que no lo habían recibido antes Sí lo vemos ¿Acaso estamos con los reflectores Puestos ahí en ciertos nombres que nos saltan? Como habíamos mencionado Malva Flores, del grupo de Letras Libres Ahora, yo te quiero preguntar ¿Cómo ves eso? Pero también este esfuerzo que están planteando De que no pongan a hacer informes a los artistas Que estén bailando, haciendo música Ejerciendo lo que ellos son ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, lo primero es que veo Que hay una cuestión muy particular con cultura En donde siempre Bueno, más bien Desde el inicio de este sexenio Y la reestructuración que ha habido En el tema de cultura Y el cambio de enfoque que ha habido En hacia dónde se ve el dinero de cultura Pues ahora ha generado mucha polémica Y cada cierto tiempo genera polémica Justamente porque hay ciertos artistas Que tienen más plataforma Y que ante diversas causas O motivaciones Pues tienen un poco más de plataforma Para quejarse O para estar en desacuerdo Con ciertas actividades Que se han hecho en cultura En mi opinión El trabajo de cultura De verdad que ha sido titánico Creo que ha tenido que romper mucho Con estas viejas prácticas Que había del cacicasgo De la cultura Y obviamente Como también lo mencionaba Melissa Es un trabajo paulatino Que obviamente no se va a hacer De la noche a la mañana Sino que tiene que hacerse poco a poco En el caso de ahora En la nueva Los nuevos ahora creadores Que van a ser becados por cultura Pues se presentan Ante dos nuevas cosas Que me parecen particulares Y que ya mencionaba también El invitado Juan Carlos Y era que O sea Son 130 de 200 Que son nuevos Que jamás Habían recibido De parte del gobierno federal O parte de cultura Y eso habla de que Si hay una renovación real En las plantillas De quienes son becados Quienes reciben los estímulos Pero además también De quienes son De quienes juzgan ¿No? Quienes son jurados ¿No? Que eso también es Bastante interesante Porque quiere decir también Que se está renovando Todas las personas Que están involucradas En los temas de cultura Y de nuevo No se hace Esa élite Que normalmente Estaba financiada Por el gobierno Que pretendía Pues obviamente Acaparar todo lo que Tuviera que ver Con el desarrollo De cultura ¿No? A esto obviamente Fonca es una de las becas Este Pues más Conocidas Por parte de los creadores Pero ahora también Vamos a ver Que va a ser El primer año En el que tenemos Una reestructuración De la beca Después de que se acabó La forma de entrega Con el fideicomiso Ahora tenemos Una nueva reestructura Y esto creo que también Es bastante interesante Porque nos va a enseñar Cómo cultura Incluso tiene un poquito Más de control E incluso puede cambiar Mucho las dinámicas En cómo se repartían Las becas Y también Por ejemplo Lo que mencionabas Este De los tipos de informe Que tienen que llenar Los tipos de Este De rendición de cuentas Que tienen que hacer Los artistas Y obviamente Pues esto va a ser Este Creado Desde personas Que conocen la cultura Y desde personas Que entienden Cómo se hace Más fácil Más práctico Y más provechoso La entrega De las becas Y los recursos Pues que son Este Impulsos ¿No? Para toda la comunidad Artística Que hay en el país ¿No? Y a esto sumando También lo que mencionaba Juan Carlos Que creo que sí Es bien importante Es uno de los trabajos Más fuertes Que ha hecho Cultura Que a mí me parecen Hermosos Este Por decirlo menos Que tiene que ver Con los semilleros Que hacen En los municipios Y que lo están haciendo Incluso para niños Chiquititos Que empiezan a desarrollar Ya sus capacidades Artísticas Y creo que eso es Muy provechoso Porque justamente Se han enfocado En los municipios Que han sido Extremadamente Violentados Por los procesos Por los procesos De guerra Que vivimos Incluso Desde el sexenio De Felipe Calderón Pero también De procesos De encarecimiento De toda la actividad Artística Y también Del empobrecimiento De sus vidas ¿No? Y que pues Esta forma De reivindicar Su necesidad De una cultura De paz A través De la cultura Pues creo que es Una de las actividades Que más reivindican La cultura En nuestro país El desarrollo Artístico Y la necesidad Que hay En los niños En los adolescentes En los jóvenes En los adultos Para explotar Todas estas capacidades Y talentos Que hay en el país Y que pues Todos estamos seguros De que en nuestro país Hay mucho talento Y que debe de Estarse Constantemente Apoyando Financiando Y desarrollando ¿No? Gracias Gracias Sofía Horacio Primero que nada Felicidades Porque te vimos ahí Con la jefa de gobierno Sabemos que Vas a formar parte De su consejo De cultura Eso sin duda Pues bueno Le va a dar Un gran impulso Estar junto Con Contigo Y otros Otras personalidades Del arte Indiscutiblemente Relevantes Pues una gran Directriz A la jefa de gobierno Felicidades Y enseguida Te pregunto ¿Tú Entonces Si coincides En que está trabajando La Secretaría de Cultura Porque los medios De comunicación Incluso El fuego amigo Decía ¿No? Estaban Señalando La secretaria Frausto Está Beneficiando A los mismos De siempre Y había ahí Un punto de vista Beligerante ¿Tú cómo consideras Esta entrega Estos datos duros Que nos está dando A conocer Juan Carlos Bonet Titular del nuevo Fonca Y Tú que has Recibido Si no mal Me dicen Estos informes Que tengo aquí Recibido Esa beca Si encuentras Una diferencia Entre El viejo Bonca Y este nuevo Bueno Mira Antes que nada Necesito decir El consejo Para El nuevo consejo Para la La cultura De la ciudad De México El consejo Asesor Ya estamos Trabajando Muchísimo Hemos tenido Un montón De reuniones De veras Estoy sorprendido De lo mucho Que nos están Requiriendo Lo cual está Muy bien Porque además Es una cosa La cual Aceptamos Voluntariamente No nos están Pagando nada Y aparte de todo Pues es como debe Trabajar un consejo ¿No? Un consejo No debe ser De adorno Un consejo No debe ser De este De como Pues un florero ¿No? Un consejo Trabaja Y propone Y le preguntan Cosas Y lo están Todo el tiempo Cuestionando Y está proponiendo Cosas O no O no es un consejo Nada más Es una Es un parapeto Están usando Nuestros nombres Para Para finalmente Decir que están Trabajando Y eso no pasa En este Por lo cual Necesito decirlo Y manifestarlo Obiertamente Estoy muy orgulloso Y estoy muy Ocupado También ¿No? Con este Consejo Como todos mis Colegas que están ahí Que son prominentes Artistas Y este Y gente que ha Trabajado mucho Por la cultura Segundo En cuanto En cuanto a la Cuestión de las Becas del Fonca Yo he recibido Ya tengo 58 años Desde que empezó El Fonca Desde el primer año Yo tuve becas Porque concursé De todas las becas Que he concursado Unas han sido Como intérprete Otras han sido Como director Otras han sido Para México No, no México en escena Nunca Pero he concursado En varias Como intérprete Como director Como coproductor De estas becas De conversión Varias veces He ganado Varias becas De Fonca Otras concursé Y no gané También O sea Yo voy a hablar Como me fue En la feria O sea Yo no voy a hablar Más que por mí Y por mi trabajo Y por mi carrera Y por lo que He propuesto O hecho Y he sido también Innumerables veces Jurado del Fonca Así que No No me extraña Nada Nada de lo que Se pueda decir Tanto como Fuego amigo Como fuego enemigo O como el Como Había mano negra Horacio Si había mano negra Había mano negra Mira A ver Yo te voy a decir Lo que yo viví Como becario Como becario Todas las becas Que yo pedí Fueron concursadas Fueron metidos Proyectos Fueron Evaluados Por un jurado Que a veces Curiosamente Eran colegas Con los que En un momento Tuve alguna relación A veces no Pero ya de un tiempo Para acá Es decir Desde ¿Qué te puedo decir? No me acuerdo Qué año Pero aproximadamente El sexenio De Calderón Un poquito O más o menos Por el sexenio De Calderón Cuando había sido yo Jurado del Fonca Cuando eras jurado Te hacían firmar Una Una carta Para Este Manifestar ¿No? Para Bajo protesta De decir verdad Manifestar Que No Que Tú como jurado No tenías El derecho O reconocías Que no tenías El derecho De Participar Como jurado De juzgar A un proyecto Si habías Trabajado Con el sujeto Al proyecto Con el postulante Si habías Trabajado Al menos Creo que eran Cinco o seis años O cinco años Con él O si era tu alumno O sea No podías Pero si te la daban Entonces Y se pasaban Por el arco Del triunfo Que fueran Tus cuates ¿No? Entonces Si hay diferencia Espérame Espérame Yo te estoy hablando Como jurado Yo te estoy hablando Como jurado Porque los primeros años Del Fonca Creo que ni se sabía Quienes iban a ser Los jurados No me acuerdo Eso fue hace más Casi veintisiete Veintiséis años No me acuerdo Si publicaban Los nombres De los jurados Pero Yo cuando recibí Las becas Del Fonca Finalmente A partir de Qué sé yo Dos mil Dos mil cuatro Dos mil cinco No me acuerdo De qué año Te estoy hablando Cuando recibí Las becas Del Fonca Obviamente Nunca me juzgó Ningún colega mío Ningún amigo mío Incluso De las varias veces Que resulté Rechazado En las postulaciones Que metí Había colegas míos O colegas Que yo conocía Con los que nunca he trabajado Pero eran colegas Había un flautista Por ejemplo ¿No? Que no me la dio Pues yo ni dije nada No sé Yo no metí Ninguna cuestión Porque no me la dio Pues por algo será O sea O no te la daban Porque estaba mal metido Porque exactamente Juan Carlos Dice algo muy cierto Que había Que había mucha Mucha cuestión Burocrática Una cuestión De veras Excesivamente Fiscalizadora Porque ya se habían presentado Obviamente artistas Que pues nada más Se doblarían sus laureles ¿No? Y por eso se empezó A tratar de De tener una normatividad Más estricta Al respecto De la gente Que obtenía la beca Lo que yo te estoy hablando Es como jurado Como jurado Como jurado Te hacían firmar Una carta Que si Si en verdad Que no tenías Ninguna relación laboral Ni ninguna relación Académica Con el postulante Y si investigaban Que era cierto Que si Habías trabajado Con ese postulante O con ese postulante Y que aparte Había sido su maestro Lo que sea Te sacaban inmediatamente De la cuestión De ser jurado Por cinco años Y también Te quitaban el derecho A participar En el Fonca Como postulante Alguna beca Por cinco años O más No me acuerdo Cuántos fueron ¿No? Pero así Sí fue Se fue depurando Se fue depurando Querido Horacio Yo creo que sí Estuvimos platicando Ampliamente Con Juan Carlos Y yo quiero Que ustedes Me den los Los mayores Puntos de vista Sobre los varios Temas que tenemos Y quiero que pasemos Al asunto De Brenda Lozano Y quiero preguntarle Por favor A Melisa Cornejo Melisa ¿Tú Cómo ves El asunto De Pues de Brenda Lozano Brenda Lozano Pues bueno Ya se sabe Se dio a conocer Ahí la información Que no era Proclive Ni a la cuarta Transformación Y Era Muy burlona De la figura De el presidente Sin embargo Sin ningún Empacho Pues aceptó Este puesto Que de acuerdo Con ella misma Le ofreció El propio Canciller Hoy se le vuelve A plantear La pregunta Al presidente Y el presidente Dice Ya Ya me aceptaron Pues Digamos La propuesta Y En este mismo mes Se va a dar a conocer Quién va a estar ahí ¿Por qué llegamos A este punto Melisa? Bueno Pues primero que nada Quiero hacer un comentario Que Que Tal vez no lo van a tomar Muy bien Algunas personas Pero Desde el primer momento En el que sabes Que el primer mandatario No está de acuerdo Con tu nombramiento Y que estás recibiendo Todos estos Comentarios Por no ser afín Al proyecto de nación Que se está realizando Yo creo que era un buen momento Para retirarse Aceptar que No era como el perfil Que se estaba buscando A pesar de que ya le habían ofrecido Este empleo Yo creo que era un buen momento Para retirarse Estaba a tiempo No lo hizo Yo en días pasados Hasta pensé que se iba a quedar Nomás en eso ¿No? En una polémica Y listo Pero Si no me equivoco Fue Hans El compañero Hans Que le preguntó En la mañanera Al presidente Que había pasado Con este tema Y ahí fue cuando El presidente dijo Que estaban Ya buscando A otra persona Y que este mismo mes Se iba a resolver Esa cuestión Entonces Yo creo que en este momento Está en una situación Muy complicada Brenda Porque No solo es como No me quieren Y están buscándome Reemplazo Sino Es un hecho Se me va a encontrar Reemplazo Y voy a tener que salir Casi por la puerta de atrás Entonces Si es un tema Ya como de De toma de decisiones Y de dignidad En este sentido A mí me parece algo Como muy duro No sé si Injusto Pero si algo muy duro Lo que está viviendo Brenda Entonces Pues ojalá se resuelva Sin mayor complicación Y que ella pueda seguir Con su carrera Como escritora Exactamente Yo he leído por ella Dos, tres cosas Exacto ¿Tú no crees que esto Empañe precisamente Su carrera literaria? Tenía una carrera literaria Pues más o menos Digamos De coros Había gente que la reconocía Como una voz Literaria Importante Relevante Dentro de su generación Escritora Digamos Relativamente joven 40, 41 años Y esto ¿No crees que Merme su figura En el ámbito literario? No, yo creo que Para nada Y espero no equivocarme Yo creo que al contrario Hubo gente que se Solidarizó con ella Que le mostró su apoyo Incluso hay gente Como yo Que no la conocía Y digo Yo no tengo ninguna Diferencia personal con ella Yo podría incluso Leer sus libros Y disfrutarlos Yo creo que Es buena en lo que hace Y hasta ahí No pasa nada Pues Y nos podemos Podemos empatizar con ella Y podemos mostrarle Solidaridad En ese sentido De que continúe Con su carrera Como escritora Y no pasa nada Yo creo que hasta Puede servirle En ese sentido De Como publicidad Vamos a decirlo Que está feo Pero Podría Usarlo de esa manera ¿No? Para seguir adelante Con su carrera De la Secretaría De Relaciones Exteriores Se fue El jefe De la diplomacia Se fue Jorge Fabricio Hernández Dejaron Eso En un Mar De polémica Salió a discutir El propio Jefe De la diplomacia Hacer señalamientos Con Carmen Aristegui Dijo que Había existido Misoginia Que había existido De parte De estos personajes Pues Un Completo Desorden Y nunca Hubo una postura Del canciller Y tampoco De la propia Secretaría Han estado callados ¿Tú cómo ves Este Pues esta situación ¿Se tenía que llegar a eso? ¿O qué debió haber Hecho la Secretaría De Relaciones Exteriores Y el canciller? Pues Primeramente Hay una Cuestión fundamental Cuando designamos En especial En un país Como tan polémico Como suele ser España Para las relaciones Con México Hay que Hacer como Un análisis Muy Mesurado Sobre Quienes estaban En los puestos De La cancillería Perdón De toda La Representación Mexicana En España ¿No? El caso específico De Brenda Lozano Llama mucho la atención Porque Considerando Que el presidente Tiene temas Tan delicados Con el gobierno Español Como es Por ejemplo El tema De la disculpa La disculpa Pública Por los crímenes De la Conquista Pues sería Bastante ilógico Pensar Que alguien Que no está De acuerdo Con el presidente Pero sobre todo No está de acuerdo Con el proceso De transformación No está De acuerdo Con nada De lo que Se ha establecido De esta De esta Administración Pues pudiera Realmente Representar O defender Incluso Este tipo De posicionamientos ¿No? Lo que nos queda Pensar Es que probablemente Si ella Este Fuera Realmente Representante En España Pues probablemente No tendría Respaldo El gobierno Mexicano Sobre Las muchas Acciones Que busca Emprender En España ¿No? Y esto es Peligroso Pues porque Son relaciones Que a veces Tienden a hacerse Delicadas Y es necesario Que se manejen Con quienes Tienen Capacidades Y sobre todo Quienes Entienden Como todas Estas Detalles Que le interesa Defender Al gobierno Mexicano ¿No? Y pues Ya Mucho Atención También De abregada Cultural Pero también Es importante Que hay Cosas Muy Relevantes Para Para México Que incluso Como agregada Cultural Pues tendría Ella que Que respaldar Y defender Y pues veíamos Que no lo iba a hacer ¿No? Si llama mucho La atención Que no haya Acciones Por parte De la Secretaría De Relaciones Pero me parece Que fue más bien Un atendemos A lo que Resuelva El presidente Porque obviamente El presidente Tiene la última Palabra Y eso Fue Importante De acatar ¿No? Y creo que eso Es lo que están Haciendo Obviamente Después del escándalo Mediático Y obviamente Después de las Renuncias De estos Personajes Pues obviamente Ya No había mucho Que pudiera decir La Secretaría De Relaciones Exteriores Para Para cambiarlo Pero si me parece ¿Cómo ves? ¿Tú cómo ves, Sofía? Es decir Tres veces Tres distintos Periodistas Le plantearon La pregunta Al presidente Nunca Bajó el balón La Secretaría De Relaciones Exteriores Ni el canciller O sea No han respondido Absolutamente Nada Las tres preguntas Se le han plantado Al presidente Él las ha respondido En las tres ocasiones Tres periodistas Distintos Tres medios Distintos ¿Se tenía que llegar A eso? Creo que Más que Cambiar la estrategia O bajar el balón Me parece que Sí estaban En modo cautela Después de lo que Había provocado En redes Y en medios De comunicación ¿No? Lo que sí Yo nunca Me pareció Que fuera adecuado Fueran Los ataques Personales Que muchas veces Le hicieron A esta Chica Brenda Que muchos De ellos Sí fueron Pues creo que Fuera de la medida ¿No? Pero sí había Muchos cuestionamientos Que me parece Que estaban fundamentados Con todas las De cuestionarse ¿No? El por qué estaba ahí ¿Qué iba a hacer? Todo esto ¿No? Creo que La estrategia De la secretaría Era pues esperar A ver cuál era La reacción Del presidente Y a ver si pasaba ¿No? Lo cual también Pues llama un poquito La atención Porque me parece Que pues ellos Estaban más desconcertados Que cualquier otra cosa Porque creo Si les generó Un terremoto Ahí en términos De De qué iba a pasar ¿No? Porque no solamente Era el escándalo Mediático No solamente Era la respuesta De las redes sociales Y todo esto Sino también Era después La caída En dominó De los representantes ¿No? Que creo que también Genera así como que Uy, ¿qué hacemos? ¿No? Y pues parece ser Que el presidente Fue cuando ya tomó Las riendas ¿No? Porque fue hasta La segunda pregunta Que le hicieron Que ya el presidente Se enteró De todo el tema Y realmente Tomó un posicionamiento Más crítico Y fue cuando La salta ya A la luz Que él va A designar A una mujer Que sí comparta Las Los posicionamientos De la cuarta transformación Gracias Gracias Sofía Coincido Horacio En que después De estos cuestionamientos Que planteamos Yo Los planteé Ustedes Lo saben En la red social Hice un hilo Hice preguntas Que no tenía nada que ver Con el asunto De la misoginia Ustedes pueden verlo Fueron Cuestionamientos muy claros Y en la designó Porque la designó Quién es el responsable Y estos son Los posicionamientos Digamos Ideológicos De ella Esto es lo que escribe Y esta es su postura No respondieron Yo arrobé A la Secretaría De Relaciones Exteriores Al casiller Nadie respondió Hicieron mutis Yo insisto Horacio No arrastraron A Brenda Y ella misma Se dejó Arrastrar A este Océano En redes sociales Donde como dice Melisa Y donde Dice Sofía Pues bueno Fue prácticamente Rodeada De pirañas En lugar de En la Secretaría De Relaciones Exteriores Arroparle A decirle Mira Te ofrecemos Disculpas Y Continúa Tu camino Por otro lado En otro sitio Ella misma Decir Yo no me presto A esto Porque tiene Sabemos Una carrera Literaria Consolidada Relevante ¿Por qué Se habrá Expuesto Ella O dejado Exponer Pues por esta gente Que no la No la avaló Tampoco en la Secretaría De Relaciones Exteriores ¿Cómo ¿Cómo evalúas Este tema Horacio Ya para pasar A otro Mira Yo Yo siento Que Ella No pudo ser Avalada Por Enrique Márquez Porque Enrique Ya tenía Finalmente Al haberse Disculpado O al haber Renunciado O al haber Este Más bien Renunció No se disculpó Renunció Al puesto Que tenía Que por cierto Yo estaba ahí En otra En otra comisión De diplomacia cultural Que Este Lideraba él Y también La secretaria Frausto Y nada más Nos hemos reunido Dos veces O sea De veras Muy Muy Este O sea Muy poco Sustancial Y sustanciosa Esa 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 Comisión Pero bueno No Yo creo que También De Yo creo que Enrique ¿Qué comisión Era Horacio? Se llama Comisión de Diplomacia Cultural Además Hay gente Muy disímbola Ella también Estaba Estaba Sari Bermúdez Que es la Ya te comenté La vez pasada Que es la La que estuvo Al frente Del Consejo Nacional para Cultura y las Artes En tiempos De Fox Estaba Gente Muy Muy Este Era muy Plural Es muy Plural Todavía no nos dicen Que ya no Gracias Pero bueno No hemos trabajado Como debíamos Haber trabajado Horacio Déjame Exaltar esto En la Comisión En esa Comisión De la Secretaría De Relaciones Exteriores ¿Está Sari Bermúdez? Sí Claro que sí Yo se lo cuestioné A la misma Alejandra Yo le dije Bueno ¿Qué hace Sari Aquí? Yo ya te había Comentado Lo que Sari Bermúdez A mí lo que me hizo Fue terrible Pero Aparte de todo Bueno Cada quien puede nombrar Cada funcionario puede nombrar A quien se le dé la gana A mí no me importa Yo trabajo como trabajo Y yo Con panistas O con perridistas O con pristas Puedo tener una relación Diplomática De colaboración No por ser panistas O no por ser O no por ser Perridistas O no por ser Lo que sea No me voy a llevar Mal con ellos Aunque no piense Como ellos Una de las Más grandes Este De las más grandes Atribuciones Que tiene la política Correcta Es finalmente poder Llegar a un diálogo Con gente Que piensa Diferente Que tú ¿No? Entonces No me interesa eso Lo que Lo que sí Es que Bueno Finalmente cada quien Nombra a quien quiera Pero pues no nos hemos reunido Como deberíamos Yo creo que teníamos Una Una misión muy buena A pesar de la pandemia De Este Seguir promoviendo Y seguir Aportando ideas A la A la Este A la A la Cuestión cultural En las relaciones Internacionales Que tiene México Lo lamento mucho Y espero que se vuelva Otra vez A reunir esta comisión Pero bueno Hablando sobre Sobre Márquez Márquez ya renunció Márquez ya no está ahí O sea ya no tiene Quien Apoye Este Este nombramiento Y yo siento que el canciller Lástima que no estuvo hoy Cuando Hans Arzar Le hace la pregunta Al presidente En la mañana Era porque estaba lloviéndola Pero en un momento dado Si es importante Que Marcelo Ebrard De un poco ya Una respuesta Que todos deseamos Saber ¿No? Porque además Pues el presidente Ya dijo ¿No? Sobre cuál es el perfil Que él Quisiera Para una Para una Mujer indígena Como representante De la Secretaría De Relaciones Exteriores En España Que es una coyuntura Hoy por hoy Muy importante Que todos apoyamos Esa coyuntura Pero que como te dije También la vez pasada Tiene que ser una persona Preparada Y que reúne los requisitos Para poder ser una gestora Cultural Como México merece Y Max Perdón En estos momentos En España Porque obviamente Pues la situación Con hoy por hoy Con lo que pasó La semana pasada Con este aborto De partido Vox Español Que viene aquí A propiciar Un escándalo Y un terror En la cuestión De la opinión pública Para el PAN Que obviamente No todos los PAN Son de ultraderecha Etcétera Etcétera Lo importante Es aprovechar Esta coyuntura Para finalmente Como lo hizo También la secretaria De la Ciudad de México Digo La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Al haber propuesto O al haber ya Dicho Que la estatua de Colón Se iba a remover De su lugar No se iba a destruir Se iba a remover Para poner De una De una mujer indígena Gracias Gracias Vamos a pasar Al otro tema Si nos permites Hoy hemos tenido Muchísima información Y yo quiero preguntarles Por favor Sobre un tema Que desde mi punto de vista Es histórico Pero ya Ustedes lo evaluarán Melisa Melisa Cornejo Tú lo sabes Perfecto Te veo Ahí Muy Muy Feliz Exultante Y no sin razón Bueno Ya sabemos Están los datos Duros Por unanimidad Los diez minutos De la corte De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Invalidaron El artículo Ciento noventa y seis Del código penal De Coahuila Que impone cárcel O que imponía cárcel De hasta tres años Contra Aquellas mujeres Que decidieron Interrumpir De manera Voluntaria Su embarazo ¿Cómo ves Este Pues esta Decisión Histórica Desde mi punto De vista Melisa Pues como ya lo mencionas Es un día Histórico Para México No solo Que se declarara Inconstitucional La penalización Del aborto Siempre De manera Unánime Es muy simbólico Veo un poco De confusión En redes Como Entonces se legalizó O no se legalizó ¿Qué pasó? Bueno Lo que yo entiendo No soy abogada Pero es que el criterio Es ahora obligatorio Para todos los jueces Y juecias Del país Esto quiere decir Que las mujeres Que aborten O las personas gestantes Que aborten No podrán ser procesadas No podrán ser juzgadas Por abortar Queda la parte De legislar Para garantizar La interrupción legal Del embarazo Queda mucho trabajo Por hacer todavía Pero no podemos negar Que esto es digno De celebrar Que es histórico Hay cosas muy simbólicas Que voy a mencionar Brevemente Para dar paso A mis compañeros Pero me gustó mucho Que se habló De mujeres Y personas gestantes Me gustó muchísimo Ciertas cosas Que se dijeron Por ejemplo Que nadie se embaraza En ejercicio De su autonomía Para después abortar Esto quiere decir Que nadie aborta Por hobby Y dirás ¿Quién piensa eso? No, pues sí Hay comentarios así En redes sociales De hombres que dicen Ya pueden ir a abortar Por hobby Nadie quiere abortar Lo que se busca Es que no se penalice Y que se haga De manera segura Algo que de todas formas Pasa en nuestro país Y que pone en riesgo La vida de miles Y miles de mujeres Otra cosa que me gustó mucho Es lo que dijo Arturo Saldívar Que es El ejercicio De un derecho Constitucional No puede ser al mismo tiempo Un delito Entonces esto Esto que acaba de pasar hoy Aunque es un paso Un gran paso Y nos queda un gran camino Por delante Me hace pensar En la dignidad El respeto La autonomía Y la libertad Dejar que las mujeres Ejerzan Que hagan pleno ejercicio De los derechos reproductivos Darles su lugar Yo creo que es una deuda histórica Con las mujeres Y espero que muy pronto Se haga todo lo que se tiene que hacer Legislar Garantizar realmente el acceso Y todo lo que se tiene que hacer Para que esto sea legal Y que esté al alcance de todas Que sea seguro Legal Y gratuito Elisa Sofía Pero yo te quiero preguntar Desde luego Tu punto de vista Sobre esto Y que Menciones Lo que desde tu punto de vista Son Los beneficios Muchísimos Sin duda Pero desde tu punto de vista Sobre Este ejercicio Además Esta acción Yo te pregunto No se tardó demasiado Porque fue presentada En época En tiempos de Peña Nieto En 2017 En la Procuraduría General de la República Hoy FGR Se presentó 2017 Han pasado ya Prácticamente cuatro años No se tardó demasiado Y ¿Cuáles son tus Tus perspectivas Sobre este tema Sofía? Lo primero es que Pues sí A veces Tiende a Tardar En realizar Este tipo De resoluciones Lo segundo es que También el año pasado Tuvimos una resolución De la Suprema Corte De Justicia Respecto A la legalización Del aborto No era Del mismo En el mismo sentido Que Ahora Se Resolvió Pero Este Era un avance ¿No? Y creo Lo que ahora Va a Pasar Con esta Con esta resolución De la Suprema Corte Es un precedente legal Que ya genera Jurisprudencia Para las mujeres Y que además Va a proteger A esas mujeres Niñas Y personas Gestantes Que pudieran Estar en riesgo De verse Implicadas En el delito Del aborto Y que pudieran Verse Que se las lleven A la cárcel ¿No? Porque hay que reconocer Que en 28 estados De la república Si no me equivoco El delito Del aborto Sigue siendo La acción Del aborto Sigue siendo Delito ¿No? Y esto es pues Altamente preocupante ¿No? Si es muy Muy relevante Lo que discutió En el caso De Coahuila Me imagino Van a resolver Lo mismo En el caso De Sinaloa Lo cual también Toda la discusión Que hubo hoy Fue Muy emocionante Porque vimos Pues por primera vez Que si se estaba Representando Los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Y personas Que están Desde todo el país ¿No? Creo que Hace mucho tiempo No teníamos Una conversación Tan profunda Y realmente Sin sesgos Religiosos Sin Sin sesgos De creencias Personales Y que Ha pues Puesto en el debate Público Un montón De De criterios Que las mujeres Desde el movimiento Feminista Hemos estado Constantemente Mencionando ¿No? Y luchando Por ello ¿No? Y creo que Esto pues Ahora sí Permea En una de las instituciones Más importantes Del país Que es la Suprema Corte De Justicia Entonces creo Que eso es Histórico Y profundamente Esclarecedor Y refrescante ¿No? Lo otro también Es que Hace falta también Que se resuelva Otra de las cosas Importantes Que afectan Este ejercicio De derechos Que tiene que ver Con la Objeción De conciencia De los médicos Respecto A poder Practicar Un aborto En mujeres Niñas O personas Gestantes Y creo que Esto también Va a ser Bastante interesante Porque pues Habrá ahí Otras Otras Implicaciones Legales Que van a ser Bastante relevantes En especial Porque en los Países En los estados En los que ya Se Se despenalizó El aborto Pues Hay todavía Este tema De la objeción De conciencia Por parte De los médicos Y médicas Que creo que También es muy Importante En el ejercicio De los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Ahora Otra cosa Que no debemos De olvidar Es que De una u otra Forma Tenemos que Llevar esto A los congresos Locales Que hacen falta Del país Para que Se pueda Ahora sí Que ampliar Los derechos Esto quiere decir Que debemos De todos los congresos Locales Deben de Eliminar De sus códigos Penales Esta concepción De criminalidad Respecto Al aborto A la interrupción Legal del embarazo Y que Además Habrá que Habrá que Hacerse También Son temas Pendientes Que creo que No podemos Dejar de Mencionarlos También Tendrá que Hacerse En el congreso Federal Que creo que Es una deuda Que nos dejaron Desgraciadamente Nos dejaron Las diputadas Y diputados De la legislatura Pasada Por una Otra razón Adelantaron mucho Pero no la pudieron Poner a votación Que ahora Espero que Si se ponga A votación Pero Pues esto Va a generar Un efecto De nieve Para Empezar A hacer Toda la estructura Que se necesita Para garantizar Este derecho Porque no solamente Se trata De la despenalización Se trata De hacer Que todas Las instituciones Públicas Garanticen Los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres De las niñas Y de las personas Gestantes Y sobre todo Que consideren Esta Integralidad De derechos Que no solamente Es el derecho A un aborto Legal, seguro Y gratuito Sino también A anticonceptivos Gratuitos Y para todas Las diversidades Sexuales Y de género También incluye La información Constante Para las mujeres Para las niñas Para los jóvenes Respecto a anticoncepción A anatomía De sus cuerpos Perdón De todo Lo que implica Esto Y además También Una cosa Que creo que También a veces Queda En la discusión Es el tema De la violencia Obstétrica Que viven Muchísimas mujeres Que tienen que parir En las instituciones Públicas Y que también Es una deuda pendiente Para las mujeres En este país Entonces Hay una gran cantidad De derechos sexuales Y reproductivos Que al día de hoy Siguen sin garantizarse Para las mujeres Para las personas gestantes Y que la despenalización Del aborto Sin duda Nos da Un avance Pero vamos a tener Que seguir luchando Porque quedan todavía Muchas cosas pendientes Pero sin duda Que lo reconozca La Suprema Corte Es una bocanada De aire Para que el movimiento Feminista Siga organizándose En los estados Y logre La despenalización Gracias Sofía Regreso contigo Melisa Porque Horacio Tuvo que salir Entonces me gustaría Por favor Que cerráramos Con tus comentarios Y con los de Sofía Y yo te quiero preguntar Esto que plantea Sofía Es relevantísimo Si hay mucho trabajo Por delante Sin duda Porque hay quienes Manejan Que son 28 Hay quienes manejan Que son 29 Los códigos Que penalizan Los Pues bueno El aborto Hasta 6 años Les han impuesto O les imponen En esos En esos Códigos locales De cárcel A las mujeres Que opten Por llevar a cabo Esta práctica Yo te pregunto 28 29 Son 32 Estados Hay un Trabajal Enorme Eso por un lado Y por otro Las instituciones De salud Porque yo recuerdo Muchas versiones De incluso De gente No de mi abuelita No de mi mamá Sino gente Mujeres Actualmente Que han llegado A instituciones públicas Y las maltratan Reciben un maltrato Psicológico Incluso cuando están Pues Embarazadas Dicen Bueno Tienes dolores Lo estás padeciendo Pues eso te enseñará Ese tipo de cosas Están ocurriendo Hoy mismo En diferentes instituciones En diferentes estados ¿Tú cómo ves Este trabajo Que les espera Melisa Y tus conclusiones Por favor Sí Definitivamente Estamos llenos De violencia De este tipo Yo creo que Hace falta Capacitar O sensibilizar A los Empleados A los profesionales De la salud En este sentido También es un tema Que nos va a llevar Muchísimo trabajo Y A veces Ni siquiera Me gusta Profundizar en eso Porque hasta puede Desmotivar Pero claro Que es importante Señalarlo Respecto A las Reformas Que se tienen Que llevar A cabo En los congresos Locales Para garantizar El acceso A la interrupción Legal del embarazo Estaba viendo Hace unos días Aquí en Jalisco El congreso Local El que va a entrar Apenas Está formado El 60% Por mujeres Y ya hay Una diputada Electa Susana de la Rosa Por el partido Hagamos Es un partido Local Que pretende Impulsar esto Entonces Ojalá que pase Si es un Trabajal Y que No es como Por decreto O que ya no está Penalizado Pero si tendrá Que ver también Con los criterios De cada congreso Local Y es Es una lucha Que sigue Pero como bien decía Sofía Es una Bocanada De aire fresco Es Una motivación Muy grande Que ya la Suprema Corte De Justicia De la Nación Lo reconozca Así Como un derecho Que tenemos Las mujeres De decidir Y que no se criminalice La interrupción Del embarazo Un pequeño apunte Que va a sonar Un poco anacrónico Pero creo que es importante Que la discusión Se tiene que Centrar también En el deseo No solo En las capacidades Económicas Que tenga la persona Que desinterrumpir Su embarazo Sino también En el deseo De maternar Porque si no Como pasó En la Unión Soviética Se puede echar Para atrás Sobre texto De decir Ya tenemos Las condiciones Que permiten Que todas las mujeres Lleven a término Su embarazo Entonces Si es importante Que también se centre Mucho Que se haga énfasis En el deseo De cada mujer Y que Que no se les castigue Por eso Entonces Sin duda Es un gran paso Estoy muy feliz Y es un gran día Para todas las mujeres Y personas gestantes Gracias Gracias Melisa Cornejo Y Sofía Sofía Tus conclusiones Por favor Creo Este tema Abre una discusión Interesantísima En nuestro país Y sobre todo Que va a atravesar La vida Y la realidad De miles de mujeres Niñas Jóvenes Y personas gestantes Y creo que Esto va A empezar A generar Cambios positivos En la sociedad ¿No? Y también Sobre las Las obligaciones Que tiene El Estado Mexicano Para Legislar Respecto A este tema ¿No? El presidente Que marca El día de hoy La Suprema Corte Nos va a ayudar A que miles De mujeres Que en años anteriores Tuvieron que pasar Por no solamente Un aborto clandestino Sino también Por la criminalización Pues ahora Puedan No tener que estar En el peligro De ir a la cárcel Que de por sí Es una Un proceso Todavía más abrumador ¿No? Creo que esto Nos va a ayudar En el Seguramente también En el activismo También en las instituciones Públicas Este Y en muchos otros espacios ¿No? Y creo que Como Como lo mencionaba Melisa Es este Ahora sí que Empuja muchas agendas Que hay en los estados En el caso de Jalisco Pues es Muy importante Que Que este tipo de propuestas Que se han llevado Ya Incluso desde antes De que tomen protesta Para los diputados Y diputadas electas Este Ahora sí que se Se promuevan ¿No? Y no pase como en esta Pasada legislatura Que tenemos local Que decidió En lo oscurito No hablar del tema No meterse en eso Porque era un tema Muy escandaloso Y no querían Hablar de ello ¿No? Incluso el jefe De bancada De Movimiento Ciudadano Salvador Caro Llegó a decir Que el tema De la despenalización Del aborto En Jalisco No era prioridad Para el Congreso A pesar de que Cuesta vidas Este También Ponen en peligro A muchas mujeres Y sobre todo Le niega Derechos Día con día A miles de mujeres ¿No? Y creo que eso Es una prioridad Y debe de ser Una prioridad Para cualquier Representante popular ¿No? Espero que ahora Con esta discusión Pero sobre todo Con esta propuesta Sea una prioridad Para el resto De los diputados Especialmente Si vamos a tener Mayoría de mujeres Pero sin duda Va a ser una prioridad Que el movimiento feminista Estoy segura Al menos en Jalisco Va a estar Constantemente Pujando Para que Para que se lleve a cabo Y que Este También se Se socialice Todos estos temas Y haya Pues una libertad De debate Pero sobre todo Una libertad De decisión Porque eso es lo que Todas las mujeres Niñas Jóvenes Y personas Gestantes Se merecen Gracias Gracias Sofía Lameiro Y logró entrar El maestro Horacio Franco Horacio Por favor Regálanos tus conclusiones Sobre este tema Sin duda Relevante Histórico Bueno Qué bueno Que hablaron tanto Y también las mujeres Porque finalmente Nuestras dos Nuestras queridas Queridas Y guapísimas Colegas Pero Para mí Como ciudadano Lo importante Es ubicar A esto Como un problema De salud Y un problema Civil No es un problema Religioso Ahora sí Que estamos En un estado Laico Ya basta De involucrar A las creencias Y a la La religión De la gente Que es muy Respetable Pero como Incluso hoy Oyendo hablar A un vocero De la ultracatólica Del PAN Con Julio Estillero No me acuerdo Cómo se llama El nombre El hombre Pero Que dice que Esto es absurdo Porque el 70% O el 77% De la población Mexicana Es católica Y más La protestante Pues sí Pero los católicos Mexicanos La mayoría De los católicos Mexicanos En realidad Y de los protestantes También abortan Y también Tienen una doble moral Porque son religiosos Solamente de tradición Y son religiosos De superstición En verdad Si siguieran Las enseñanzas De Jesucristo Este país No estaría Tan corrompido Y este país No estaría De veras Tan devastado Moralmente Como está Así que Que no me vengan Con cuentos De que la iglesia Católica Y la religión Y la fe De la gente Y la tradición Mexicana Porque eso Es en verdad La tradición Mexicana Católica Y corrompida Además por una iglesia Que ha sometido A la gente Una iglesia Que no ha propiciado La igualdad De derechos La igualdad De la gente Como hubiera querido Su diosito Jesucristo Al cual yo admiro Como un mesías Que vino a tratar De cambiar al mundo Pero no lo cambió Porque si no hubiera Cambiado Estarían los problemas Como están En todo el planeta O en toda la Grecia Católica O cristiana De este mundo Pero finalmente Miren Es un problema De salud Es un problema De cuestión De civil De derechos Civiles De la mujer Y así Se tiene que tratar Y todos los panistas Y los ultraderechistas Y los muchos religiosos Que quieran discutir Sobre su religión Que se vayan A la iglesia Y no al estado Y no a la suprema Corte de justicia Nada más Muchas gracias Hemos llegado al final De los datos duros Y yo les agradezco Profundamente Como siempre Su disposición Sus reflexiones Sus comentarios Sus análisis Y sean ustedes bienvenidos Pasen una excelente tarde Y nos encontramos Melisa Sofía Horacio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!